Avanzamos con información cuando son las nueve y seis de la mañana. Agradecemos también la presencia de nuestra siguiente entrevistada, conversación necesaria. Acciones se generarán la próxima semana, un punto de encuentro en las cuartas jornadas de investigación feminista que se realizará en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Esto un poco también poniendo como en contexto estas investigaciones, estas jornadas de investigaciones estarán presentes por cuarta ocasión luego de que se dan un contexto de pandemia que no se pudieron justamente como realizar de manera presencial. Por eso vamos a conversar con Cristina Vera, investigadora de Flaxo. Le damos la bienvenida a Jorge Cano y Verónica Calvopiña aquí en Huambra Medio Comunitario. Hola Jorge, hola Verónica, buenos días. Espero que me escuchen bien. Aquí en casa están construyendo, entonces les pido una disculpa. Pero muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas desde el Departamento de Género y Desarrollo en estar con ustedes y también pues siempre felicitando todo el trabajo que ustedes realizan en relación con el tema de los medios comunitarios. Muchísimas gracias Cristina. Y bueno, la primera pregunta es un poco explicar de dónde nacen estas jornadas feministas y cuál es justamente su importancia aparte del regreso de la pandemia y todo, pero cuál es la importancia además de poder juntar este pensamiento académico desde el feminismo, desde las distintas experiencias en este congreso. A ver, Verónica, claro, un poco Jorge ya lo decía, ¿no? Las jornadas vienen desarrollándose desde el 2016, se desarrollaron en tres ocasiones, 2016, 2017, 2018, pero a partir del 2018 se comienza a pensar que deberían desarrollarse las jornadas cada dos años, ¿no? Se tenía planificado que la siguiente jornada iba a ser en el 2020, pero por temas de pandemia pues nos tocó aplazar y vimos esta ocasión ya con todas las requerimientos y con todas pues las facilidades que tenemos, pues de realizarla en el 2023. Y como tú un poco mencionas, el tema de los objetivos de estas jornadas, pues desde los orígenes siempre ha sido pues el tema de intercambiar y construir conocimientos, ¿no? Y reflexiones no solo desde las personas que estamos dentro de la academia, sino desde los diferentes actores sociales y desde las diferentes personas que forman pues la realidad social. Entonces un poco los objetivos de estas jornadas pues es intercambiar conocimientos desde las diferentes pluralidades y también tratar de pensar cómo construir conocimientos feministas antes de las injusticias, que es el nombre que le hemos dado a las jornadas de este año, ¿no? A ver, las acciones feministas en Ecuador, en el continente, a nivel global, se encuentran interpelando al poder político con características justamente patriarcales, machistas, capitalistas. ¿Cuánto permea, cuán abierta es la academia para reconocer estas actorías diversas justamente que se han planteado? Estábamos dando seguimiento, por ejemplo, entre ayer y hoy se está dando en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una acusación al Estado salvadoreño por la no interrupción del embarazo oportuno a Beatriz, por ejemplo. Aquí en Ecuador ha sucedido lo mismo. ¿Cuánto la academia está abierta para escuchar estas voces diversas? A mí me parece que desde los orígenes de los departamentos de género creo que una de las razones por las que existen departamentos de género y de estudios feministas en el Ecuador y a nivel latinoamericano es por esa escucha de las demandas de los movimientos feministas, ¿no? Yo creo que los departamentos de género de nuestros países no tendrían como la posibilidad de generar acciones directas si no estuvieran interlocutando con los movimientos feministas, con las luchadoras sociales que hacen posible que se estén haciendo acciones para la lucha contra la violencia, como el ejemplo que tú nos estás dando en el caso, ¿no? Entonces me parece muy importante que siempre ha sido como una, creo que una demanda y una posibilidad de los departamentos de género el tema de contar abiertamente con la participación de diferentes actoras sociales. Me parece que es el origen, o sea, es una necesidad, no, no, los departamentos de género y estudios feministas no tendrían razón de ser si no se escuchara las demandas de estas actoras sociales, ¿no? Y justamente el departamento de género de la FLAXO es uno de los pioneros, si se quiere, justamente en los estudios de género en el país y, bueno, ahí la pregunta un poco es, ¿qué temáticas vienen ahora a estas jornadas, cuartas jornadas feministas, como que han visto justamente ustedes importantes para traerlas ahora al debate? Sí, justamente, Verónica, y agradecerte un poco por eso, en esta ocasión estamos cumpliendo 25 años del departamento de género, entonces también estamos pues festejando y tratando de seguir, construyendo pensamiento feminista y es por eso las razones de las jornadas, ¿no? Y gracias a esto pues hemos podido generar dos ejes temáticos donde estamos tratando de realizar diferentes pues apuestas de construcción del conocimiento en diferentes temáticas que pensamos que en este momento pues son importantes para la realidad del país y la realidad de Latinoamérica, ¿no? Y ahí hemos construido varios ejes temáticos como el de feminismos diversos de acción colectiva, también en la historia y memoria de mujeres y disidencias, género, trabajos y cuidados, género, ambiente y territorio, género, movilidades y fronteras, sexualidades, cuerpos, emociones y poder, violencia, género y justicia, democracia, autoritarismo y fundamentalismos patriarcales, feminismo, cultura, comunidad y poder, género, estado y políticas públicas, educación, ciencia, tecnología y epistemologías feministas y el tema de masculinidades autocríticas también, ¿no? Creo que han sido un poco las temáticas que hemos resumido de toda la diversidad del pensamiento feminista que queremos dialogar en estas jornadas, ¿no? Y también contarles que gracias a esto, pues, hemos tenido la suerte de que hemos recibido más de 400 inscripciones en estas jornadas, lo que nos ha permitido generar más de 100 mesas temáticas en las temas que ya les comenté, también de realizar talleres temáticos. Lo interesante de estas jornadas y de las jornadas anteriores también es que lo que buscamos es que esta construcción de saberes no solo se haga a través de estudiantes y docentes, sino también de luchadores sociales, de activistas, y en estas jornadas, pues, le hemos dado especial énfasis al tema artístico, ¿no? Estamos construyendo unas jornadas donde buscamos que la construcción de conocimiento, pues, venga de diversas voces. ¿Cuáles serán los formatos de las actividades? Digo, están las mesas, existirán taderes, para que puedan conocer un poco más y asistir finalmente la próxima semana a estas jornadas. Sí, bueno, desde el día miércoles, arrancamos el miércoles 29, vamos a contar durante todo el día con mesas temáticas, donde vamos a tener en estas mesas ponentes que están conformadas, como les digo, por personas de la academia, pero también por activistas sociales y artistas. En esos momentos también vamos a tener un espacio de talleres, talleres de diferentes aristas, como bordados, como expensive, como el tema de la construcción de narrativas. También vamos a contar con la participación de poetas. Asimismo, hemos organizado una exposición de fotografía cimarrona, que fue hecha especialmente por las jornadas, que es hecha por la artista Yogi Salarcón, ¿no? Entonces, un poco va a ser este formato de las jornadas un formato diverso. También vamos a contar con tres exposiciones cinematográficas durante las jornadas. Y asimismo, queremos comentarles que vamos a tener un espacio del cuidado de guaguas. Sabemos que muchas de las compañeras que van a asistir, pues, son cuerpos maternantes. Entonces, nos interesa también que ellas tengan un espacio seguro donde dejar a sus hijes, ¿no? Y justamente estas temáticas, luego de que terminan las jornadas feministas ya en el diario Vivir, en el accionar, ¿cómo crees tú que incide las investigaciones que realizan en la academia, el acompañamiento? ¿Cómo se ponen también sobre la mesa las temáticas? Nos hablabas, por ejemplo, de grupos antiderechos en América Latina, de nuevas masculinidades. Entonces, ¿cómo esto ya en el cotidiano de principalmente las mujeres y disidencias le interpela, llega a generar un efecto? Yo creo que es muy importante el tema del intercambio de conocimientos, ¿no? Porque solo a través del intercambio podemos generar acciones para enfrentar lo que se nos viene. Hemos pensado también que estas jornadas surgen de la necesidad de pensar qué ha pasado después del COVID-19. O sea, cómo el COVID y todas las acciones posteriores a nivel de reformas legislativas ha afectado especialmente a los cuerpos racializados y generalizados, ¿no? Pero también han sido estos cuerpos los que han sostenido y han generado diferentes acciones de apoyo y de construcción comunitaria, ¿no? Entonces, nos parece muy importante generar estos espacios de encuentro de diferentes voces para ver qué hacer en el colectivo, ¿no? Cómo generar acciones que desde los diferentes actores sociales y desde las diferentes posicionalidades, pues, podamos generar formas de seguir sosteniendo lo comunitario, de seguir sosteniendo, pues, las diversas acciones que se vienen haciendo desde las propias mujeres, ¿no? Entonces, creo que son espacios muy necesarios no solo para el intercambio de conocimientos, sino para tratar de generar acciones concretas, como tú las mencionas, ¿no? Y siempre, pues, los colectivos feministas, los movimientos de mujeres, las diversidades sexogenéricas, pues, han estado muy atentas a la realidad nacional. Vimos su accionar en el paro del 2019, también lo que se vino en el 8 de marzo. Entonces, cómo también estar atentas a todos estos procesos sociales que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que es un espacio muy importante y estamos muy contentas de todo lo que se va a venir, pues, para hacer este espacio como un intercambio de saberes y también luego de la construcción de acciones concretas, ¿no? Y ya para finalizar, Cristina, para que hagas una invitación justamente a la gente que nos escucha en este momento para que pueda asistir a estas cuartas jornadas. Bueno, pues, queremos invitarles con mucho cariño y con mucha felicidad estas jornadas de investigación feminista que se van a desarrollar desde el miércoles 29 al viernes 31 de marzo. Contarles que vamos a tener la participación de distintas actoras, tanto nacionales como internacionales. Contamos con personajes de compañeras feministas de Brasil, de México, también de Perú. Contamos con una compañera poeta, Sonia Huñanzaca, perdón, que es una compañera poeta exiliada en Estados Unidos. Es una persona indocumentada que nos va a contar un poco sobre el proceso que ha vivido a través de la poesía. Entonces, estamos muy contentas no solo de tener compañeras que vienen desde la antropología, de la sociología, sino también de las artes, ¿no? Y así mismo vamos a contar con varias delegaciones de compañeras de distintas partes del país, ¿no? También en estas jornadas hemos querido darle mucho énfasis al conocimiento que se construye internamente en nuestras realidades, ¿no? Tenemos muchísimas luchadoras sociales y lideresas que construyen conocimiento feminista y a favor de las mujeres y de las disidencias exogenéricas en nuestro país. Entonces, vamos a tener este espacio para conversar y, no sé, pues, dialogar en todo lo que nos podemos construir a través del diálogo entre mujeres y disidencias, ¿no? Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista y, bueno, nos veremos entonces en estas cuartas jornadas de investigación feminista en Flaxo. Muchísimas gracias. Sí, Verónica y Jorge, les agradecemos mucho también porque ustedes han hecho posible que estas jornadas se desarrollen y también agradecer a todas las personas, tanto del Comité Académico Ampliado como de las distintas organizaciones sociales que financieramente y económicamente han hecho posible que estas jornadas se desarrollen, ¿no? Cuartas jornadas feministas en Flaxo, el 29, 30 y 31 de marzo. Ya saben, ahí nos veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.